Para terminar y conocer la habilidad del proyecto vamos a calcular los indicadores que vamos a usar para definir si el proyecto es viable o no. Recuerda ir a la presentación que está en el módulo y los vídeos donde explican el detalle y los conceptos de los indicadores que vamos a revisar. Para comenzar vamos a calcular el flujo de caja del proyecto, el cual medice el rendimiento del proyecto en términos operativos. Muestra lo que me queda para pagar deudas y los dividendos del inversionista. Comenzamos calculando el EBIT, el cual es la utilidad operativa que se calcula antes de descontar depreciaciones y amortizaciones. Me dice si un proyecto operativamente es viable o no. Posiblemente traigo la variación del capital neto de trabajo que calculamos en el primer módulo. También el impuesto operativo y las inversiones. En este último solo en el año cero. Con estos datos calculo el flujo de caja. En resumen se realiza de la siguiente manera. El EBIT, que son las depreciaciones menos la utilidad operativa. La variación del capital neto de trabajo. El impuesto operativo, que es la utilidad operativa por el impuesto de renta. Y traigo las inversiones que realicé en el año cero. Esto me da el flujo de caja del proyecto, que es el EBIT más la variación del capital neto de trabajo menos el impuesto operativo menos las inversiones. Y el flujo de caja acumulado es el flujo de caja actual menos el flujo de caja anterior. Con esto procedemos a calcular los indicadores. Primero la TIR. En Excel simplemente escribes la fórmula igual TIR. Dentro del paréntesis ponen los periodos que vas a evaluar. Recuerda que la TIR se compara con una tasa de descuento. Recuerda que todas las definiciones se encuentran en la documentación del móvil. En nuestro caso, la tasa de descuento es el WAC, el cual permite medir y comparar diferentes tasas que ofrecen las oportunidades de negocio para decidir si el negocio es rentable o no. Este WAC no lo tienes que calcular, sino que este viene de la hoja adicional que hay en el modelo llamada WAC. Si deseas, puedes estudiar dicha hoja para que entiendas el proceso. Este WAC da cuando en la primera parte del archivo de Excel seleccionas bien el tipo de sector al que perteneces. Recuerda que en mi caso el sector es el de comidas, pero en tu equipo debes seleccionar el sector correspondiente para que el WAC sea el indicado. Cuando te asegures que tienes el sector correcto, vuelves a la TIR y lo compares. Si la TIR es mayor al WAC, es porque con ese indicador aceptarás el proyecto financieramente. Si es menor, lo debo rechazar. En mi caso, no pude calcular la TIR porque tengo muchos valores negativos. Quise dejarlo así, de esta manera porque puede que te suceda. Si es así, debes revisar cómo puedes mejorar tus ingresos, costos y gastos, no solo aumentando o disminuyendo valores, sino creando estrategias desde el estudio de mercado, por ejemplo, para vender más o para ser más eficiente, desde el estudio técnico, etc. Este punto es fundamental para lograr establecer si puedes mejorar el proyecto o no. En este otro ejemplo, la TIR me dio superior al WAC, por lo que aceptaré el proyecto, este, por el momento. Posteriormente, procedo a calcular el PRI, el cual es el periodo de recuperación de la inversión. Este indicador me dice cuándo en este periodo me retorna la inversión. En otras palabras, cuánto se demora el flujo de caja acumulado para ser positivo. En el modelo, solo debes usar la función MIN para mirar cuál es el número menor desde donde está positivo. Este número es el periodo donde comienza a tener resultados positivos. Por último, calculamos el VPN. Debes usar la fórmula igual BAN en Excel y agregar todos los datos que allí te piden. Primero, te pide la tasa, la cual es la WAC. Luego, los valores que son los resultados del flujo de caja del proyecto en cada periodo. Recuerda que si es mayor a cero, se acepta el proyecto. Si no, no se acepta. En este ejemplo, es mayor a cero. Además, la TIR está mayor al WAC y el PRI está muy bajo, por lo que el proyecto es viable financieramente. En el otro ejemplo, el VPN medio negativo, por lo que no es aceptable con esas condiciones. Según los resultados, se procede a analizar y a escribir por qué se acepta o por qué no y a plantear soluciones. Se espera que en el estudio financiero se adjunte, además de ese archivo de Excel, un análisis donde se puedan observar las decisiones tomadas para aceptar en el proyecto y por qué. Ya con eso, terminamos el modelo financiero. Muchas gracias. Tradición, transformación, innovación. Institución universitaria, Pascual Bravo.